Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En el Salmo 121, versículo 8, nos dice la Escritura, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Qué bueno es tener la confianza en el Señor, que Él va a guardar tu salida, el viaje y tu entrada cuando llegues al lugar de destino. Dios ha prometido guardarte en los viajes. Tú puedes andar seguro y confiado de que nada malo te va a pasar. Cada vez que salgas o regreses, invoca el Salmo 121, versículo 8. Diga conmigo, Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes. Gracias. 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 Gracias.